Watcha, ora Porque a mi me vale verga Y aquí yo comienzo con este pinche jale Haciéndolo bien grande, quien conoces que me gane Pato criminal, derecho de las calles Haciendo estos desmadres por todas las partes A mi me vale verga You don't fucking like it I'm a real gangsta, pilero, I'm a fuck kid Ahora alejo mi, ain't scared to fucking use it I'm a real gangsta, making gangsta music Putting work in, that's 24-7 Barrio campestre, locos, that's what I'm repping Don't give a fuck lo que piense la gente A morir estoy dispuesto por el campestre A mi me vale madre que me digan un demente Soy solo del campestre y me vale verga Like back in the days, lo decía en la escuela Quieren play to putos, aquí tienen guerra A mi me vale verga que tengan la feria Yo tengo escuela y me la pelan Don't try stepping to me, knowing you're a level Porque una chinga fomertu te la llevan Pa, 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 pa